¡Eee! ¡Eh! 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 ¿Qué fácil? ¿Qué, qué, qué? El chavo se comió el micrófono. ¿Y por qué el chavo se comió el micrófono? Estás haciendo ese escándalo como si... ¿Qué dices que se comió el chavo se comió el qué? El micrófono. ¿Un micrófono? ¿Pero cómo? ¡Míralo! Ahí está, mira. ¡Pronto! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Escupe, chavo! ¡Escupe! ¡Escupe, chavo! ¡Escupe, chavo! ¡Escupe! ¡No puede ser! ¡Perdóname, chavo! ¿Qué micrófono dices que se tragó el chavo? Estábamos jugando a que mi paleta de caramelo era el micrófono. ¿Entonces lo que se tragó el chavo fue la paleta? Sí. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué? ¡Tú! ¡Toma! No te doy otro, nomás, porque... Y tú también. ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Ven acá, un poco! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Dero, dedo! ¡Qué bueno que el chavo está llorando! ¡Dero, dedo! Es más, voy a buscar un tango para que llore con música. ¡Ay, Dios! ¡Dame mi radio! ¡Ahorita te lo doy, mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a hacer? ¿Qué te pasa? No, no, no hagas payasada. Siempre está en radio para oír cómo acaba. ¿Dónde está? ¿Aquí lo sigues? ¡No lo veo! ¡Que lo tragaste! ¡Abre, abre la boca! Esta es XEW, la voz de América Latina desde México, transmitiendo su música favorita. ¡Sí! ¡Ahora, José, el pedo! ¡Pero vas a ver! ¡Algún día te voy a agarrar, mojosa! ¡Vas a ver! ¡Venga, amor! ¿Qué cosa? ¡Kiko se tragó el radio! ¡Ay, Kiko se tragó el radio! Te doy un amor. ¿Y a tú qué te pasa? ¿Qué traes? No tengo trámites, ni nadie que me condena, pero sigo siendo el radio. ¡Ay, Asu! ¡Quítate! ¡Venga, Asu! 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 ¡Ya vieron lo que le pasó a Kiko! ¿Kiko? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Tesoro! ¡Kiko! ¡Tesoro! ¡Responde a tu madre! ¡Tesoro! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Está cambiándole la voz. No, no, ese no es él. Debe ser el radio de algún vecino. No, 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 de ningún vecino. Es Kiko. ¿Pues qué tiene? ¡Zorradito! 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 No se lo nota porque se lo tragó. Y entonces se llevaron a Kiko con el doctor y el doctor le pegó muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en la espalda hasta que Kiko escupió el radio. Es que era un radio muy chiquito. Bueno, si es que ahora están haciendo todas las cosas muy chiquitas. Es más, yo acabo de comprar un despertador de este tamaño, mira, así es. ¡Sí! Pero se lo aventé aquí, Kiko. ¿Y qué crees que pasó? Pues... No, 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 no